¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? En general, en el día a día nos cuesta, incluso la palabra, hablar de la muerte nos cuesta, nombrar a la muerte nos cuesta. En nuestro día a día cuando acompañamos a personas en duelo hay un momento del proceso en el que nombrar el mundo emocional es tremendamente complejo. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando, como te decía también antes, a través de lo simbólico, de los gestos. Muchas veces las personas no nos dicen, no nos pueden, no es que no nos digan, no nos pueden decir a través de la palabra cómo se sienten, pero sin embargo nos hacen un gesto con las manos, apretándolas así fuerte. Y eso es una forma de comunicarse y de poder trasladarnos y decirnos, ¿para qué sirve? Porque lo que no se nombra no existe. Entonces, en muchas ocasiones tenemos la tendencia constantemente a no nombrar, a no colocar nombre al sentir y esa es una forma inconsciente también de poder bloquearlo. Por eso nuestro acompañar en eso es esencial, yo creo, y es básico para poder seguir caminando en el proceso de duelo. Primero, yo creo que es importante que, ya que estamos hablando de comunicación, acuñemos bien lo que significa acompañar, porque acompañar es estar con lo que hay. Y a veces lo que hay es el silencio, a veces lo que hay es la desesperación, a veces lo que hay es un dolor tan intenso que no me permite ni siquiera nombrar, como decíamos antes, a través de la palabra. ¿Cómo acompañamos? Perdón, para empezar, estando con lo que hay. Como te decía, acompañar es estar con lo que hay. A través de la palabra. En muchas ocasiones acompañamos dando luz a palabras que las personas se dicen muchas veces sin darse cuenta y que se dañan, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Utilizamos muchísimo el tengo que y el debo. Y, sin embargo, nuestra forma de ayudar y de acompañar a través de la palabra también tiene que ver con ayudar a que la persona se dé cuenta cuántas veces utiliza ese tengo y cuántos de esos tengo son quieros. Porque en el propio proceso de duelo hay tanta obligación constantemente propia y de la sociedad que es tengo que estar bien, tengo que tirar hacia adelante, tengo que salir, tengo que estar con mis amigos, ¿no? Y la pregunta que nosotras muchas veces retornamos o le damos la vuelta es, bueno, ¿y quieres? ¿No quieres? No es tanto si tienes o no tienes, ¿no? A través de la palabra muchas veces es así. Y el acompañar a través de la no palabra, pues ahora en esta situación en la que estamos en muchos momentos se hace complejo, ¿no? Pero nosotras utilizamos mucho lo corporal. Ahora podemos tocarnos muy poco o prácticamente no nos podemos tocar. Pero el cuerpo nos da muchísima información, ¿no? Eso que sientes, ¿dónde lo sientes? ¿Lo sientes en la garganta? ¿Lo sientes en la tripa? ¿Lo sientes en el vientre? ¿Dónde estás sintiendo ese dolor, no? Y a veces ese dolor que estás sintiendo, ¿cómo es? ¿De qué color? ¿Con qué imagen? ¿De qué forma? ¿Me lo puedes dibujar? Hay muchas formas de hablar o de acompañar el hablar, el silencio y eso también es comunicarnos, ¿no? Yo digo muchas veces que la comunicación en duelo existe siempre porque la no comunicación también significa cosas en el proceso de duelo y es el silencio. La no despedida, que en muchas ocasiones ha sido parte de este tipo de muertes que se han dado en el estado de alarma y en la pandemia, sobre todo en el estado de alarma, están magnificando la posibilidad de que los duelos se compliquen, que sean más complicados. Eso no significa que sea una enfermedad o que se patologicen, que yo creo que es importante que lo digamos. Sí que se compliquen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una realidad que nos pasa a las personas y es que siempre nos cuesta despedirnos, nos cuesta cerrar. Incluso cuando sabemos que los seres queridos han muerto, lo sabemos racionalmente. Pero una cosa es saberlo racionalmente y otra cosa es sentirlo en la tripa, ¿no? Sentirlo emocionalmente. ¿Qué es lo que hace este tipo de muertes? Que como en muchas ocasiones las personas no han podido siquiera velar, no han podido siquiera ver a sus muertos, esto complica el propio proceso de duelo y muchas veces lo ralentiza. Yo creo que el duelo duele y que el dolor existe y que somos una sociedad tendentes absolutamente a la negación de todo esto. Y creo que todo eso son, como decía también antes, indicadores que hacen o que muestran cuál es nuestra forma de vivir la muerte, de vivir la pérdida, de vivir el dolor en general, como seres humanos y como sociedad. Si a esto le añadimos que venimos de una sociedad en la que el mundo educacional hace que la vulnerabilidad, o lo que se entiende como vulnerabilidad, todavía sea menos mostrado en el género masculino, yo siento que pasa que no hay mucho permiso a mostrarse. Pero no porque los hombres y las mujeres tengan una forma distinta de elaborar, sino porque los hombres y las mujeres vivimos o estamos viviendo en una sociedad que nos educa desde el principio con una serie de factores. Y que esa forma de educarnos también, aunque nos gustaría que no fuera así, a día de hoy sigue siendo distinta para mujeres que para hombres en muchas ocasiones. Esas frases que poco a poco cada vez se dicen menos, gracias a la vida, y es los hombres no lloran, los hombres lloran igual que las mujeres porque tienen ojos y tienen capacidad de llorar igual que las mujeres, y de dolerse y de sentir. Por tanto, es distinto, sí, sí, pero es distinto no porque en sí mismo a nivel orgánico genético sea distinto, es distinto porque estamos en una sociedad que lo está haciendo distinto. Recuerdo mucho a una persona a la que acompañé, que su pareja en este caso había muerto estando ella embarazada, y cuando ella dio a luz, posteriormente a dar a luz, tuvimos un encuentro, y recuerdo que no nos hablamos, pero sí nos comunicamos profundamente, porque hubo una especie como de permiso a través de, en este caso, la comunicación no verbal, que fue un abrazo y un contacto en el que, de alguna forma, esta persona se dejó sentir, y fue una manera de comunicarnos a través del sostén y del soporte corporal, de estar aquí contigo y para ti, con lo que suceda, sabiendo que ahora, de alguna manera, ya es, y entiéndeme, tu momento para poder sentir, porque tu criatura ya ha llegado a la vida, y ahí eso fue muy potente.